El zarcero Gillo Zarante informó que fue asaltado junto a su padre por dos individuos armados quienes le despojaron de una fuerte cantidad de dinero en efectivo, joyas y un celular. El artista narró el mal momento en sus redes sociales. Mi gente, acabo de ser asaltado hace unos minutos en una obra que estoy haciendo en la avenida España próximo a Sutros y Pitbull, Autodetail. Llegaron dos individuos con mascarillas, un Ford, ambos con pistola, nos apuntaron sorprendiendo a mi padre, los obreros y a mí. Me despojaron de 500 mil pesos en efectivo, prenda valorada en más de un millón de pesos y mi celular. El intérprete de un hombre normal expresó con impotencia que no es justo que lo despojen de todo lo que él se ha ganado trabajando honradamente. Esta es mi República Dominicana, lo que amo y en la que creo, pero lamentablemente no es justo y da impotencia que trabajando honradamente me despojen así de mis pertenencias que con tanto sacrificio he conseguido, además de vivir tan mal momento, dijo el cantante. También pidió a las autoridades que lo ayuden a dar con los malhechores. Aracelis Mateo, esposa y manager de Gillo, comentó al intendiario que él andaba con el dinero para pagarle a los trabajadores de una construcción que realiza. Ella espera que cámaras de vigilancia que están en el negocio cercano puedan ayudar a identificar a los delincuentes. Más figuras El cantante se une a la lista de figuras que en los últimos meses han sido víctimas de la delincuencia en el país. Se recuerda que hace unos meses la periodista Alicia Ortega denunció que desaprensivos robaron los retrovisores de su vehículo en pleno toque de queda y en menos de un minuto. Semanas antes de ese hecho, la comunicadora Marisela Álvarez fue asaltada junto a su hija por un hombre a punta de pistola, quien posteriormente atracó al productor de Dominican Gold Talent, Tuto Guerrero, y a su familia. El individuo fue enviado a la cárcel 15 de Azoa a cumplir un año de prisión preventiva tras acoger una solicitud de medida de cohesión presentada en su contra por el Ministerio Público. El individuo fue enviado a la cárcel 15 de Azoa a cumplir un año de prisión preventiva de la cárcel 15 de Azoa a cumplir un año de prisión preventiva de la cárcel 15 de Azoa a cumplir un año de prisión preventiva de la cárcel 15 de Azoa a cumplir un año de prisión preventiva de la cárcel 15 de Azoa a cumplir un año de prisión preventiva de la cárcel 15 de Azoa a cumplir un año de prisión preventiva de la cárcel 15 de Azoa a cumplir un año de prisión preventiva de la cárcel 15 de Azoa a cumplir un año de prisión preventiva de la cárcel 15 de Azoa a cumplir un año de prisión preventiva de la cárcel 15 de Azoa a cumplir un año de prisión preventiva de la cárcel 15 de Azoa a cumplir un